Chiyogalli Cornejo ¿Dónde está? Fajardo Presente Guerrero Presente Hidalgo Presente Lucas, bueno Lucas parece que Había un mensaje allí que no iba a poder unirse Mite Presente Moreira Ojediz Que no había la compañera Pacheco Presente Paredes Presente Pilay Presente Pinto No está Pinto Pionce Pionce Ya vamos activando nuestras cámaras chicos Riera Parece que no la vi Rodríguez Díaz No está Presente Ya Rodríguez Julio Presente Suárez Parece que recién Díaz Suárez Derlis Yulán Presente Zavala Presente Y Murillo Se nos fue Murillo Tengo con falta Murillo Riera Pinto Creo que ya se unió Pinto ¿Verdad? ¿Sí? Ojediz Clovis Todavía no se une Clovis Chiyogay Ya Vamos al inicio chicos Quiero que estemos muy atentos Primero Vamos a ver un poquito de teoría del tema ¿Sí? Algo breve ¿Verdad? Como para saber En qué ayuda la herramienta Qué función hace Qué función cumple Cómo se la puede utilizar En fin ¿Verdad? Es la herramienta fusión Chicos Es una herramienta muy buena dentro del programa Y nos va a permitir Como dice su nombre Fusionar objetos Y crear nuevos elementos ¿Verdad? Dice allí la característica De la herramienta fusión Que permite fusionar objetos Para crear distintas formas Como lo decía Uniformemente Entre dos objetos También se puede fusionar Trazados ¿Verdad? Recordemos que los trazados Los podemos hacer Con la herramienta Pluma ¿Sí? O curvatura Cualquiera de las dos ¿Verdad? Entonces Aplicando La herramienta fusión Se pueden crear Distintas O distintos tipos de formas Combinándolos ¿Verdad? O fusionándolos Como lo dice su herramienta Incluso nos permite La herramienta Fusionar los colores Crean transiciones ¿Verdad? De un objeto determinado ¿Sí? Una vez nos dice Creada la fusión Los objetos fusionados Como trata Bueno Como se trata De un solo objeto Igual se pueden mover De forma individual ¿Verdad? Basta con darle Simplemente doble clic Sobre el objeto Y se lo puede desplazar A otro sitio O se lo puede Este Hacer más grande Expandir Un poquito Encoger Hacer más grande Pequeño ¿Verdad? ¿Sí? Dividirlos Incluso Fusionar Con otro elemento Con otro objeto Que eso es lo que vamos a ver El día de hoy Es una herramienta Muy útil Chicos En el ámbito Del diseño gráfico Es muy utilizada Como para crear Bueno En el ámbito publicitario Como para empezar A darle Otros aspectos A los diseños ¿Sí? Entonces ahí podemos ver Cuál es la función ¿Verdad? Entre dos objetos Ejemplo Estos son trazados Se crean trazados Dos trazados Con la herramienta Fusion Chicos Se les va dando Un clic A un trazado Y otro clic Al otro trazado Previamente Seleccionando ambos ¿Verdad? Primero Ejemplo Se creó Un trazado así Y otro trazado así ¿Ya? Entonces Con el clic De retón Hacemos la selección Múltiple Para que Ambos elementos Se mantengan Seleccionados ¿Verdad? Se da clic En la herramienta Y un clic Aquí Y otro clic Acá Y Automáticamente Se le aplicará Este La fusión ¿Verdad? Y la fusión Nos dará Un resultado Así Dependiendo De cómo La tengamos Configurada Hay muchos Métodos De Configurar Esa herramienta Que ya les voy A mostrar En un ratito Más ¿Verdad? Y entonces Estamos viendo Ahí Qué función Va a cumplir La herramienta Fusión ¿Verdad? Bueno Y aquí Tenemos El procedimiento ¿Sí? Bueno Primero Para hacerle más Chicos Rápido En cuanto A Omitir Todos estos Pasos ¿Verdad? Estos pasos Se los voy a explicar Directamente En la práctica ¿Verdad? Bueno Y Junto a esta herramienta Chicos Se podrá hacer Esta secuencia ¿Verdad? De tonalidad También ¿Sí? No sé si habrán visto Chicos así Diseños De tonalidades Entonces Con la herramienta Se podrá darle Ese efecto A los diferentes Este Aspectos O formas Que se les vaya a dar ¿Ya? Entonces Hoy vamos a ver Chicos Vamos a conocer A la herramienta Fusión Ya les comparto Pantalla Déjenme que me Abre el programa ¿Sí? Para compartirles Este La pantalla Del programa Y poder empezar A hacer la práctica ¿Sí? Antes de eso Les enseñaré Un pequeño ejemplo Que Les he creado Allí Para mostrarles Algo básico Algo sencillo Hasta que usted Le vaya cogiendo El golpe A la herramienta ¿Sí? Como se los indiqué Es una herramienta Súper fácil De aplicar O de De realizar Y ya les comparto Pantalla Ya Ahí estamos Apreciando Ilustrador Chicos ¿Sí? Ahora Déjenme abrir El documento Para mostrarles Un poquito Más o menos Se vayan haciendo La idea De qué se trata Aquí está Fusión Ya Entonces Vamos a darle Chicos Estos aspectos ¿Verdad? Tanto de tonalidad Como de 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 diseño Diferentes cosas ¿Verdad? Curvas Repeticiones Repeticiones En fin Fíjense bien Que aquí se han Funcionado Tres Elementos Un cuadrado El círculo Y un triángulo Se ha hecho Se ha hecho Uno solo Aquí se ha Utilizado Un círculo Déjenme desbloquearlo Para que se ha Lo que haga Sí Aquí se ha Utilizado Un círculo Y un cuadrado ¿Verdad? Para dar Este aspecto En que esto Se puede mover Y se le puede dar Otro tipo De aspecto Se le puede cambiar La curvatura ¿Sí? A nuestro diseño ¿Ya? Ahora Vamos a Hacerlo Nuevamente ¿Sí? Ahora vamos a Hacerlo desde cero Chicos Y vamos a Irnos A un nuevo Documento Vamos a Trabajar Sobre web ¿Verdad? A medida Web Y la más alta Medida ¿Sí? Ya Trabajaremos Sobre Una orientación Horizontal ¿Ya? Horizontal Esta es vertical Horizontal Vamos Damos ok ¿Sí? Entonces Vamos a Hacerlo primero Con dos objetos Chicos Voy a hacer el ejemplo De la herramienta Con dos objetos Con un cuadrado Y con un círculo ¿Sí? Ya Déjenme cambiarle Aquí El color Déjenme colocarle Un color amarillo Ahí esta tonalidad Está bien Voy a seleccionar Un cuadrado Perfecto Con shift ¿Ya? Y luego Voy a hacer Un círculo Así mismo Con shift Para que quede Perfecto ¿Verdad? Déjenme quitarle El trazo Solo me quedo Con el color Frontal De cada elemento Fíjense bien Chicos Tengo dos elementos Ya La herramienta Fusión ¿Sí? Se encuentra aquí Debajo Del degradado Aquí está Herramienta Fusión ¿Ya? Entonces vamos a fusionar Estos dos elementos Chicos Vamos a fusionar Estos dos elementos Pero antes de empezar A fusionarlo Vamos a ver Cómo está configurada La herramienta ¿Sí? Entonces vamos a irnos A objeto ¿Verdad? Y vamos a buscar La que diga fusión La opción de fusión ¿Verdad? Entonces Aquí podemos ver Un objeto Chicos Y vemos aquí La opción de fusión Opciones de fusión ¿Ya? Los compañeritos Que no pueden realizar La actividad Directamente en el programa Estar atentos Para que realicen Su Informe ¿Sí? Ya Entonces nos aparece Este cuadrito Chicos Con las opciones De fusión Hay tres Tres opciones Suavizar el color Pasos especificados Y distancia Especificada Vamos a irnos A la segunda Pasos especificados ¿Verdad? Y vamos a trabajar Con 50 pasos Para ver Qué tal Se nos Este Nos aparece ¿Sí? 50 pasos ¿Ya? Repito Ya Vamos a ir Objeto Vamos a fusión Y opciones de fusión ¿Verdad? Entonces nos va a salir Este cuadrito Suavizar color Pasos especificados Y distancia especificada Ya vamos a ver Qué función Cumple cada una De estas opciones Con la opción Previsualizar ¿Ya? Entonces Vamos a los pasos Especificados Y le colocamos 50 ¿Verdad? ¿Sí? Y damos ok Configuramos la herramienta ¿Ya? Ahora Vamos a seleccionar Ambos elementos Ahí están seleccionados Ambos elementos Tanto el El cuadrado Como el círculo Ahora Podemos utilizar La herramienta De dos formas Una Es irnos A la opción Objeto Nuevamente Y vamos a Fusión Y le damos La opción Crear ¿Sí? Esa es una forma Ya Ahí está ¿Sí? Vamos a cambiarle De tonalidad Esa es una opción Chicos Esa es una opción Otra opción Es la siguiente Ya Una vez Que usted Seleccionó Sus elementos Les indica Que acá Estaba La herramienta ¿Verdad? Herramienta Fusión Damos Clic Allí Y luego Damos Un clic Sobre Cualquiera De estas Líneas Que En las Cuales Están Realizados En este Caso Tanto El círculo Como El cuadrado Yo puedo Dar Un clic Aquí Y otro Clic Acá Allí Fíjense Fíjense Y se Crea El efecto De fusión ¿Sí? Ahora Yo quiero Combinar Colores Fíjense Bien Que me voy Acá A la capa Y automáticamente Y automáticamente Se crea Una capa Que se Llama Fusión Despliego La capa Fusión Y aquí Yo selecciono Sea el cuadrado ¿Verdad? O sea El círculo Para agregar Un color ¿Sí? Si no me gusta Esa forma Que acabo De crear Yo puedo Mover Tanto el cuadrado Como el círculo ¿Cómo? De la siguiente Forma ¿Verdad? Por ejemplo Si usted Utiliza la herramienta Selección Y quiere Desplazarlo Se le van a Desplazar Ambos Este Ambos Elementos Pero si solo Quiere desplazar Uno Usted le va a dar Doble clic Al elemento Que quiere desplazar Por ejemplo Si yo quiero Desplazar El círculo Doble clic ¿Ya? Hasta que yo Observe Que se me Seleccionó Y entonces Yo lo puedo Mover Así Lo puedo hacer Más pequeño Así Lo puedo hacer Más grande Allí ¿Ya? Entonces Si quiere el cuadrado Doble clic Regreso acá Hasta Doble clic Este Sobre la mesa De trabajo Y aquí Doble clic Sobre el cuadrado Allí Ahí se me Seleccionó ¿Verdad? Y lo desplazo Lo puedo hacer Más pequeño O más grande ¿Ya? Entonces Asimismo Si quiero Cambiar de color Recuerde Voy acá Selecciono Puedo Utilizar Los colores Que me Arroja Directamente Aquí el programa O me voy Acá Al selector Del color ¿Verdad? Y escojo La tonalidad Que más me gusta Y puedo ver Cuál quedamos Allí ¿Sí? Ahora Ahí ya pudimos Ver cómo podemos Mover los elementos ¿Verdad? Aquí hay una opción Chicos Dentro de la herramienta Pluma Con clic Derecho Podemos ver Herramienta Pluma Añadir Punto De ancla Eliminar Punto De ancla O la herramienta Punto De ancla Esta herramienta Si yo la selecciono Me va a permitir Darle una curva A mi fusión Justo En esta línea De trazado Que ustedes Observan aquí ¿Sí? Entonces Yo la puedo Curvar Así Con clic Sostenido Hacia abajo O con clic Sostenido Hacia arriba Depende Fíjense bien El aspecto Que le estoy dando Ahora Explico Por qué se ve así Porque estoy trabajando Sobre el color Sólido Sobre el color Frontal Ya les voy a explicar Cómo le da el efecto Con el trazo ¿Sí? Le da otro aspecto Ya Ahora Voy a dejarlo así Por ahora ¿Sí? Voy a Colocar Este Un triángulo Chicos Ya sabemos Que eso lo puede hacer Con el polígono Doy un clic Aquí Y le especifico Qué lado Quiero Sabemos muy bien Que el triángulo Tiene tres lados ¿Verdad? Entonces Doy ok Y se me crea Un triángulo Está en blanco Vamos a cambiarle De color ¿Ya? Vamos a cambiarlo A negro Ahí está A negro Ahora ¿Cómo lo fusiono? De la misma forma Como fusioné Estos dos elementos ¿Verdad? Hago una selección De todos los elementos Puedo irme a la pestaña Objeto Busco la opción Fusión Y creo ¿Ya? Y ahí ustedes pueden dar Pueden darse cuenta Que Se crea La fusión Con el elemento Del triángulo Asimismo Puedo seleccionar El triángulo ¿Cómo? Con doble clic Y lo puedo desplazar ¿Sí? Lo puedo hacer Más chico Déjenme desplazarlo Acá ¿Sí? O acá ¿Ya? Eso es Con un solo Con color sólido ¿Sí? Chicos Fíjense bien Usted está bien Va viendo Cómo se va fusionando Hasta que vaya tomando La otra forma Y así mismo Se va Va tomando El otro degradado ¿Verdad? Ahora Vamos a ver Vamos a probar Todas las opciones Que tiene la herramienta Fusión Podemos también Sacar las opciones De fusión Dando doble clic Sobre la herramienta Que está aquí Abajito Del degradado Doble clic Y ahí les aparece El mismo cuadrito Fíjense bien Que yo estoy trabajando Con 50 pasos Yo le puedo bajar Estos pasos A 10 Como veo El efecto Con previsualizado ¿Ya? Y ahí ustedes ven Cómo Bajó ¿Sí ven? Cómo cambió La repetición De la fusión ¿Verdad? De los pasos Especificados ¿Sí? Yo le puedo dejar A 20 ¿Ya? Y ahí está Cómo se aprecio Tenemos la opción De suavizar color Fíjense cómo cambió Cómo se va dando Ese aspecto De degradado ¿Sí? Ya no se ve Esa secuencia De pasos Como nos dio La opción Pasos especificados Sino Se ve Una especie De Este tipo De degradado ¿Verdad? De colores ¿Sí? Acá también Tenemos distancia Especificada ¿Ya? Esta distancia Trabaja Con pixeles Porque es sobre Lo que estamos Trabajando Si trabajamos En centímetros Obviamente Aquí va a cambiar De pixeles A centímetros ¿Verdad? Así mismo Yo le puedo cambiar Y puedo apreciar Cómo se ve Y vamos a subir Los pixeles a 20 A ver qué tal se ve Ya No es mucho La diferencia Que se nota ¿Sí? En distancia Especificada Vamos a los pasos Especificados Y vamos a dejarlo En 50 Como lo teníamos Vamos a trabajar Chicos Con pasos Especificados Ya Esta es una Dejeme hacer Más pequeño Este Ya Esta es una Opción Chicos Ahora voy a trabajar Con trazos Ya Así mismo Voy a hacer el ejemplo Con un rectángulo O un cuadrado Pero acá lo cambio A trazo Con la flechita Tiene un trazo Y ahora voy a hacerlo Con el círculo Asimismo Así mismo En trazo ¿Verdad? Sí Vamos a ver Qué tal queda ¿Sí? Ahora Recordemos Para aplicar la herramienta Fusión Tenemos que seleccionar Tenemos que seleccionar Ambos elementos Que vamos a fusionar ¿Sí? Ahí están seleccionados Ambos Vamos A objeto Fusión Y crear ¿Ya? Y ahí Se crea Ese aspecto Que ustedes Están viendo De cuadrado A círculo Como una especie De túnel ¿Sí? Y se cumplen Las mismas funciones Que ustedes Pudieron observar Aquí en el de acá ¿Verdad? Fíjense bien Se crea Una Este Una capa Con fusión Y aquí Podemos darle Clic Al cuadrado Y cambiarle Su tonalidad O su color Para que se vaya Mezclando Quitémosle El fondo Solo trabajamos Con trazo Ya eso Ya allí Vamos a seleccionar El círculo De ahí lo tengo Seleccionado Doble clic Y le busco Otro color Vamos a mezclarlo Con otro color Allí ¿Sí? Y fíjense bien Cómo Se van mezclando Los colores Igual De acá ¿Ya? Fíjense bien ¿Sí? Ahora Si yo quiero Cambiarle De forma A mi herramienta A mis dos elementos Así mismo Chicos Doble clic Sobre el elemento Y lo desplazo ¿Sí? Lo puedo hacer Más pequeño Déjeme Con Sí Aquí Y lo voy a Desplazar así ¿Ya? O allí O aquí ¿Sí? Y fíjense Cómo se va creando Diferentes Formas ¿Sí? Y así mismo Puedo darle Doble clic En el círculo ¿Verdad? Y cambiar su tono Y fusionar colores También ¿Sí? Déjeme dejar Este que está acá Así mismo Cuadrado Lo selecciono Y lo puedo hacer Más Chico O más Grande ¿Ya? Y lo puedo Desplazar acá ¿Sí? Igual también Se le puede Aumentar El tamaño Al trazo ¿Verdad? Si usted le aumenta El tamaño Al trazo Le va a dar Otro aspecto Le va a cambiar Fíjese bien Se va a ver De esta forma Selecciona acá Este que está aquí El cuadrado Y le cambia Al trazo ¿Sí? Y le cambia De forma ¿Verdad? ¿Sí? Lo acerca Lo aleja ¿Ya? Fíjese bien Que ahí se ve Como una especie Del túnel ¿Verdad? Que va desde El cuadrado Hacia el círculo Entrando y saliendo ¿Sí? Asimismo Si queremos Chicos Cambiar Ambas cosas Simplemente Replazamos Capas Si queremos El cuadrado Adelante Y el círculo Atrás Cambiamos Acá en las capas ¿Ya? ¿Sí? Y ahí se le va Dando otro efecto Ahí cambió El cuadrado Está aquí adelante El círculo Se puede Acá al final ¿Ya? Y con la misma herramienta Fíjense bien La de punto de ancla Si están con la herramienta pluma Punto de ancla Esta que está al final Pueden ustedes darle Una curvatura Así A su Efecto De esta forma Pueden seleccionar Pueden seleccionar El círculo Y desplazarlo Allí ¿Sí? O hacerlo Más grande O más pequeño Dependiendo De cómo ustedes Desen crear Su estilo ¿Ya? Hasta allí Chicos Preguntitas O dudas Profe Después de que Explica Ya Ya vamos a explicar Saúl Tenemos abierto La herramienta ¿Sí? Este Ilustrador Tenemos abierto Saúl ¿Sí? Pregunta Chicos Si hay alguna duda Pregunten Si hay alguna inquietud Pregunten No se queden Chicos Con esa duda Por ahí Escuché a alguien A ver Pregunten Chicos Vamos a ver Ya yo la subo No hay problema No hay problema Se la puede subir Pero si algún Paso no nos quedó Este Completo Se puede repetir ¿Ya? Aquí les voy a explicar Chicos Otra manera Haciendo trazados ¿Ya? Aquí lo hicimos Con figuras ¿Sí? Ya Déjenme A ver Dicen Los objetos A ver Dicen Ya A ver No hay Pero distintos Trazados Claro Sí Por ejemplo Pueden ser los mismos Objetos No hay problema Voy a chicar O este O O aumentar Su tamaño Por ejemplo Ahora voy a hacerlo Con trazado Este Barreto Para ver Qué tal se ve ¿Sí? Por ejemplo Voy a borrar esto Ya voy a eliminar Este Este lo voy a dejar Por acá De aquí Lo voy a dejar Acá Déjenme Aquí Bloquearlo Y quitarle La visibilidad Ya Ahora Voy a hacerlo Con trazados Recuerden Que podemos Utilizar La herramienta Pluma O la herramienta Curvatura Entonces voy a hacerlo Con trazados ¿Sí? Mucha atención Ya Voy a hacer un trazado Aquí Otro trazado Acá Y otro Acá Ya Enter Y se cierra El trazado Automáticamente Vamos a agregarle Un color A ese trazado A lo en negro Ya Ahí está ¿Sí? Ahora voy a crear Otro trazado Aquí Otro acá Otro aquí Allí Cierro Ya Y ahí tengo Dos trazados ¿Verdad? Sí Dos trazados Vamos a ver Qué estilo Ellos toman ¿Sí? Si lo fusiono Entonces ¿Qué hago? Lo selecciono Y nos vamos A objetos Y vamos A crear La fusión ¿Ya? Fíjense bien Qué aspecto Toma Chicos ¿Sí ven? Y así mismo ¿Qué hago Para cambiar El color? Me voy acá Y busco Los trazados Por ejemplo Vamos con este trazado Y le cambio El color Voy con el trazado De acá Y le cambio El color Y se va dando Varias fusiones De colores ¿Sí? Dependiendo El trazado Que se elija Y el color Que le agregue ¿Ya? Incluso Vamos para que se vea Esto aquí Aquí Incluso chicos Nosotros podemos Modificar Los pasos Del trazado ¿Verdad? Por ejemplo Vamos a objeto Vamos a A fusión Opciones de fusión Y Vamos a ver Qué pasa Si le subimos Los pasos Especificados Le damos a 80 Vamos a previsualizar ¿Ya? Cambia En su forma Chicos ¿Sí? Damos ok Y podemos ver Cómo nos queda Incluso Con las mismas herramientas Que nosotros Ya conocemos Podemos modificar El trazado Con la herramienta De selección Directa ¿Verdad? Puede Ustedes mover El trazado A su gusto ¿Ya? O lo puede Armar Como a usted Le guste más ¿Sí? Bueno Seguirá Dependerá De cada uno De ustedes Chicos Cómo deseen Darle el aspecto A su trazado ¿Sí? Vamos a ver Qué hay acá Acá vamos a Mover este punto De aclacado ¿Sí? Incluso Como les decía Este efecto Nos ayuda Como para darle Otro aspecto Chicos A los diseños ¿Verdad? ¿Sí? Le da otro aspecto A los diseños Porque nosotros Podemos crear trazados Y Perdón Y Movelos O modificarlos A nuestro antojo ¿Ya? Déjame A ver A ver Aquí Seleccionarlo Y colocarlo Acá ¿Sí? Y así mismo Puedo seleccionar Y cambiarle De color Ya Vamos a Uno rojo Allí ¿Sí? Y se pueden Utilizar Las herramientas Que ustedes Ya conocen La del punto De ancla ¿Sí? Simplemente Tienen que Buscar un ancla Y moverlo ¿Ya? ¿Ya? Y si no les gusta Así Tan grande ¿Verdad? ¿Qué hacen? Control Este Lo seleccionan Y le pueden Bajar Su tamaño Allí Allí Lo pueden hacer Que cubra Toda el área De trabajo Allí Vamos a subir ¿Sí? Y esto Chicos Esto depende Netamente Del aspecto Que ustedes Le deseen Dar A su trabajo Fíjense bien Ejemplo No me gustó Así Le puedo Cambiar Puedo Incluso Ver En las opciones De fusión ¿Qué más me brinda? Al momento De suavizar El color Al momento De la distancia Específica Fíjense bien ¿Sí? Al momento De los pasos Específicos Vamos a bajarle A 20 A ver ¿Qué tal? Ya Así Cambia A 20 Si le aumentamos A 90 Vamos a ver ¿Qué pasa Si le aumentamos A 90? Ya Ahí cambia A 90 ¿Sí? ¿Qué pasa Si le agregamos Trazo Más trazo Más tamaño Se va a ver De esa forma A 8 A tamaño 8 A tamaño 3 A tamaño 2 ¿Sí? Y vamos a hacer Otros trazos Ejemplo Vamos a ver Si hacemos Un trazo así Aquí Allí 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 Vamos a ver Cómo hacemos Cómo trabajamos Con estos dos trazos Sí Déjenme ver Control C Control V Aquí Esto lo voy a hacer Un poquito Más pequeño Y lo voy a girar Tentito Ahí Vamos a seleccionarlo Y vamos a utilizar La herramienta Fusión Ya Le damos 80 Ok ¿Qué pasó? Que no se nos No se nos Transpamos De trazo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a Seleccionamos Objeto Fusión Y la creamos Vamos a ver Eso Vamos a mover Los trazos Lo desplazamos Para acá Lo hacemos Más pequeño Y le cambiamos De color A negro Ya Entonces chicos Ustedes pueden crear Cualquier tipo De trazo ¿Sí? Y verificar Qué forma Les arroja ¿Verdad? ¿Sí? Con esto Podemos darle También una especie De curva ¿Sí? Tenemos que buscar El punto de ancla Para darle Otra curva Así De esta forma Vamos a ver Aquí ¿Sí? Y entonces Ya con la herramienta Selección Lo desplazamos ¿Ya? Y le Bueno Se le puede dar Cualquier tipo De aspecto A su trabajo Puede ser Más pequeño Más grande Le puede cambiar Los pasos Por ejemplo Ya no lo quieren 80 Si no lo quieren 50 Da ok Y le puede aumentar El trazo Doble clic Y le aumentamos El trazo A 7 Para ver Qué tal Ya Nos queda un minuto Ahí Ya listo Chicos A ver Ya Esto Bueno Les voy a subir La clase Nos unimos No